Bueno, el mundo estuvo hegemonizado por este pensamiento, por un discurso único, y ese discurso único generó dirigentes, ¿no? Generó también un modelo de Fondo Monetario Internacional y un modelo de organismos internacionales y una mirada de pararse en el mundo. Eso me parece que todo eso fracasó con la crisis del año pasado. Sin duda. Sin duda que fracasó con la crisis del año pasado, y bueno. Hay que ver si la consecuencia de la crisis genera una nueva dirigencia política y genera un nuevo discurso político. En Europa, porque acá está surgiendo... No, bueno, acá sí también, bueno, pero tampoco hay que... Bueno, digo, acá existe, digamos, ¿no? Después hay que ver cómo termina evolucionando, pero cuando uno escucha... Yo que tuve la oportunidad de acompañarla a la presidenta, por ejemplo, en la última reunión del G20 en Pittsburgh. Vos lo escuchás a Sarkozy, y es un crítico de la falta de regulación del Estado. Sarkozy en Pittsburgh dijo, los banqueros nos mintieron, nos estafaron. Dice, y lo que es peor, nos están mintiendo de vuelta. Bueno, pero hasta ahora el mundo se ha demostrado incapaz de encontrar. Tiene un diagnóstico sobre la crisis que uno podría reducir. Es decir, bueno, esta crisis tiene que ver porque fundamentalmente el mundo financiero, las finanzas, pesaron mucho más en la economía que la economía real. Y que dentro de eso la especulación financiera tuvo un rol preponderante. Bueno, todo el mundo tiene una mirada sobre eso, pero en realidad nadie tiene soluciones o alcanzar soluciones o políticas que te permitan ir generando un sistema mucho más regulado con mayor cantidad de regulaciones, de cómo se mueve lo financiero en el mundo. Hasta ahora no hemos encontrado nada, digamos. Quien hizo la gran síntesis el 9 de noviembre del 89, cuando se cayó el muro de Berlín, fue el monseñor Podestá, que ya no era de la iglesia, que se había casado, cuando se enteró de eso y le preguntaron cuál era su opinión, y dijo, magistralmente sintético, dijo, cagamos. Y son esos 20 años en los cuales el mundo cagó, como lo anunció Podestá. Eso es así, digamos. Lo que es cierto es que aparecen de vueltas en Europa, en España y en Portugal, mecanismos que uno creía que se iban a tratar de resolver. Pero eso es lo que te quería decir, porque la reunión que vos me manifestás del G20 en Pittsburgh fue anterior a la necesidad de intervención del Banco Europeo y todo, de la caída de Grecia, y lamentablemente Sarkozy y los demás, porque dijeron esto en Pittsburgh, lo que ejecutaron es devuelta el poder financiero y condenaron a los griegos a llamar. Por eso yo digo que este es todo un debate que tendrá que dar en el mundo, alrededor hacia donde evoluciona. Nosotros cuando estuvimos en el G20, bueno, la presidenta fue la que planteó, digamos, el G20, que la primera reacción del G20 ante la crisis es convocar al Fondo Monetario y al Banco Mundial. La presidenta argentina es la que dice, bueno, convoquemos también a la OIT. Que la mirada del mundo del trabajo, que la necesidad de empleo decente también esté presente en este análisis y en esta elaboración, digamos. Pero bueno. Ahora, a mí me parece, ¿no? La OIT no resuelve sus problemas en una sola generación, ni en dos ni en tres. Me parece que si la crisis del 29 generó una cantidad de oleadas y nacimientos de movimientos autónomos, sobre todo en el llamado mundo periférico. El peronismo es hijo tardío de la crisis del 29. Y de la Segunda Guerra. Como Vaya de la Torre, como Vargas, como Cárdenas, todos los movimientos. Como los argelinos. Y los movimientos de liberación. Por supuesto, fracasan gran parte esos movimientos, son vencidos, hay una nueva oleada. Pero me da la impresión que en este momento hay una gran reserva de autonomía y de potencial de autonomía y de experiencia acumulada en este mundo periférico que está sorteando con algún éxito la crisis del primer mundo. Cosa que no ocurrió, Irigoyencai, por la crisis del 29, por ejemplo. Y también el giro a la derecha que hubo en Europa después de la crisis del 29, que habría que ver si no se vuelve a repetir. Son fenómenos que la historia se repite, pero no del mismo modo. Es decir, hay cambios, hay modificaciones. Me parece que estamos mejor parados nosotros en este momento. Agustín, entrando ya a la política local, nacional. ¿Se te vio polemizando con Dualde hoy por la mañana? No, no. Ayer estuve en un programa de A Dos Voces y primero pasaron un reportaje a Dualde y después me tocó conectar a mí y me hicieron alguna pregunta nada más, pero yo no. No por emiso con Dualde. Dije que me parecía que simplemente Dualde era parte de la Argentina virtual, digamos. Porque describe un escenario de la Argentina que no es la Argentina real. Para mí lo del Bicentenario, la movilización que se generó alrededor del Bicentenario tuvo que ver con esto, digamos. Es el triunfo de la Argentina real sobre la Argentina virtual. Buena síntesis. Muy buena, la Argentina real se moviliza y se hace cargo y se posiciona en el principal escenario político del país, digamos. No, ellos creen que es por el efecto carótida. No, no, pero me parece que es así. Lo de Dualde la verdad que es, que además hace una serie de denuncias que uno se la tiene que dejar reservada a un principiante político, digamos, ¿no? Dualde que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue vicepresidente de Menem, fue presidente de la Argentina, no puede hacer denuncia de corrupción sin tener ninguna prueba ni ningún sustento. Eso uno lo puede admitir en alguien que recién hace sus pininos en la política y dice, bueno, para posicionarse, dice alguna denuncia, no comprobable, pero me parece que ciertamente es bastante... Debería recordar las cosas que se dijeron de él, muchas cosas falsas y difamaciones de las que él fue víctima en su tiempo. Sin duda. Y que los mismos que las vertían son los que hoy levantan su voz, ¿no? Levantan, abren sus micrófonos. De los micrófonos. De los micrófonos, sin duda. ¿Cómo está la oposición ahí en la Cámara de Diputados? ¿Cómo está hoy la... Entrando para acá, quiero decir que veía una conferencia de prensa que estaba Pinedo, Viquetti... Pero eso me parece por el tema de... Hacernos trabajar más para... Pero el tema de Ollarvide, la recusación de Ollarvide. Sí, sí, sí. Hacernos trabajar más. Yo creo que la oposición hizo un análisis equivocado, ¿no? La oposición creyó que un análisis equivocó, digamos, una parte equivocada propia y otra parte respondiendo a muchísima presión de los multimedios, digamos, fundamentalmente de Clarín, ¿no? Pero la oposición se lanza a una ofensiva, a una ofensiva virulenta, con muchísima agresividad, cuyo único objetivo era el desgaste y poner palos en la rueda en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en un escenario que fue la lógica que dominó la actuación de la oposición en estos primeros cinco meses, seis meses, que fue claramente rechazada por el conjunto de la sociedad. Digamos, los argentinos no quieren una oposición que frene, que ataque, que lo único que aparezca es con la intención de desgastar al gobierno, ¿no? Seguimos conversando en el corte, vamos al corte y seguimos conversando de esto. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada, empieza sentirte como...